En busca de reformar lo que fue uno de los sitios más oscuros de la ciudad, el Bronx, la localidad de Los Mártires llevó a cabo por primera vez el Festival de Música El Bronx Renace. Con lo que buscamos resignificar el Bronx, el Bronx como distinto creativo. 12 de los 35 grupos musicales que se presentaron fueron los ganadores de las audiciones. Inmutables tenemos un par de meses solamente, es una banda joven. El proyecto de nosotros en este momento es mantener los sonidos del rock clásico y del blues. Esta agrupación lleva un recorrido ya de cinco años, pues anteriormente hacíamos también rap, pero pues por circunstancias de la vida nos separamos, pero otra vez volvimos a construir algo. Los habitantes de la localidad resaltaron lo fundamental que se ha vuelto la nueva apuesta de convertir al Bronx en el mayor epicentro de cultura de la capital. Revive la localidad, como que le da otra visión al sector de lo que tenía antes, pero ahora con estas actividades pues está generando más noción de lo que puede llegar a ser en el futuro. La alcaldía de la localidad seguirá implementando este tipo de eventos para fortalecer la cultura y la resignificación del Bronx.